en Ábalos. Nuestra misión es ver vidas cambiadas y la predicación es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores. Presentamos a través de la prédica. Cinco de la tarde y veinticinco minutos damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que a esta hora están escuchando Betel Radio y también aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales. El día de hoy tenemos otro testimonio muy impactante pero antes de dar ya introducción a este tema por el cual nosotros vamos a conversar con el pastor en esta tarde me acompaña Ana Belén Ábalos. Dios te bendiga Ana Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Flor, buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora de la tarde en nuestro segundo programa de esta edición especial a través de la prédica en la cual compartimos testimonios en las cuales podemos ver que la predicación el poder compartir la palabra de Dios impacta corazones y cambia también muchas vidas y como bien lo mencionabas hoy tenemos un poderoso testimonio del pastor Rodolfo Cabrera él desde el Ecuador vamos a tener contacto vía Sky en la cual desarrollaremos también todo el plan que Dios ha tenido sobre su vida y cómo Dios lo rescató de las garras del diablo. Así es Belén, estaremos conociendo cómo el Señor lo libertó del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Usted se preguntará amigo y hermano pues es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la astrología y materias semejantes que no se basan en experimentaciones científicas y el día de hoy vamos a conocer cómo Dios ha sido tan bueno con el pastor Rodolfo Cabrera y ha tenido un trato muy especial con él para que pueda sacarlo de estas experiencias sobrenaturales que de alguna forma impactaron a él y también a toda su familia. Y bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regresar estaremos escuchando lo que tiene que contarnos el pastor Rodolfo Cabrera. Ya volvemos con A través de la prédica Lima es la capital de la República del Perú se sitúa en la costa central del país a orillas del Océano Pacífico conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rimac y Lurín Lima ha desarrollado una importante industria del turismo entre las que resaltan su centro histórico, sus centros arqueológicos, los museos y galerías de arte. En esta importante ciudad miles de personas nos reuniremos en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos del 17 al 19 de septiembre para celebrar la vigésima séptima convención nacional en el Perú Predica con responsabilidad y unción Nuestra gran comisión ¡Ir por todo el mundo! ¡Y predicar el Evangelio! Por eso del 12 al 19 de septiembre a partir de las 5 y 30 de la tarde no te pierdas tu programa A Través de la Prédica Donde escucharemos testimonios de hombres y mujeres que fueron transformados por la predicación de la Palabra de Dios Síguenos también en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Betel Radio Continuamos con A Través de la Prédica Bien, 5 de la tarde con 28 minutos estamos de regreso de repente usted recién se enlaza con la emisión de este programa en vivo pues le comentamos que hoy conoceremos un testimonio muy impactante Flor de las Grandes y maravillas maravillosas cosas que Dios hace cuando llega a nuestras vidas para Él no hay nada imposible y desde lo más profundo en lo más pecaminoso que una persona haya podido estar pues el Señor Todopoderoso puede hacer la obra de una manera espectacular Así es Belén es el día de hoy vamos a estar escuchando el testimonio del Pastor Rodolfo Cabrera desde Ecuador y nosotros también le queremos dar ya la bienvenida a los estudios y a Betel Radio perdón y que él está vía Skype desde Ecuador Pastor Dios le bendiga bienvenido al programa A Través de la Prédica Dios les bendiga soy el Pastor Rodolfo Cabrera de acá desde el Ecuador para el programa A Través de la Prédica Amén Pastor estamos muy contentas de que usted pueda aceptar nuestra solicitud y también contar lo que Dios ha hecho en su vida de usted y compartir también las grandes maravillas que Dios sigue haciendo en aquel hombre y en aquella mujer también que decida poner su confianza en Dios y decida depositar todas sus fuerzas sabemos que ha sido muy difícil esta etapa de usted y muy complicada también quizás compartir con nosotros pero sabemos que va a ser de mucha bendición a toda nuestra audiencia Pastor para iniciar ya con las preguntas comentenos cómo es que usted se inicia cómo es que inicia el interés por el mundo del ocultismo mi querido hermano le cuento que no sé porque no sé por qué causa desde muy pequeño sentí cierta inclinación hacia las cosas paranormales hacia las cosas desconocidas era algo a través de sueños visiones de pequeño no entendía por qué estas cosas así yo tenía un pariente mío que consultaba a ciertos brujos y le pregunté qué podría hacer esto yo era muy pequeño todavía me acuerdo bien de eso y aquel pariente me dijo yo creo que tú eres un elegido fue las palabras que yo hasta ahora me acuerdo no entendía hasta ese tiempo pero necesitaba saber qué era lo que había dentro de mí por qué esas visiones esos sueños de cosas paranormales de cosas ocultas que yo no lo entendía hasta que un día mamá que estaba escuchando la radio escuché un mensaje que decía quieres descubrir la fuente de poder que hay dentro de ti decía el eslogan y estaba promocionando un libro que se llamaba Un paso a lo oculto eso fue lo que dio inicio a que yo acudiera a aquella librería esotérica y pudiera pues entonces involucrarme en la lectura de lo que era el mundo paranormal que fue esa librería y adquirió ese libro luego de la lectura de ese libro qué es lo que sucedió en su vida y en realidad en relación no a lo paranormal bueno cuando yo comencé a leer el libro cuando yo comencé a leer el libro fui a la librería y pude ver que no solamente había una clase de libros sino variedades de libros con diferentes temas relacionados a lo paranormal cosas que me llamaron la atención y comencé a adquirir pues como todo principiante cómo podía yo inmiscuirme dentro de esos fenómenos paranormales y fue así que comencé a hacer mis prácticas hasta que yo tuve comencé a tener ciertas experiencias paranormales como lo que es traslación mental lo que es la visualización de un tercer ojo hasta llegar a lo que yo quería llegar que era el desdoblamiento de espíritu y lo que las cosas que me fascinaban verdad veía como también me hablaban de mover objetos con la mente bueno un sinnúmero de cosas relacionadas a lo paranormal pero lo que yo me interesa fue el poder de mi mente y a través de eso poder hacer viajes astrales y poderle evitar mi cuerpo fue lo que me llamó la atención y que en su punto culminante pude tener una experiencia de esas que fue para ese tiempo fue algo fascinante para mí en los primeros inicios cuando comenzaron a manifestarse ciertas experiencias verdad yo sentía que habían seres que que me que me abrazaban que me agarraban y movilizaban mi cuerpo al principio yo no lo entendía pero a medida que yo leía estos libros me daban cierta tranquilidad y ya eso se hacía algo normal en mi vida pero lo que me fascinaba a mí era tener cierto control con mi mente y poder lograr ciertas cosas que de pronto como joven uno busca fama uno busca fortuna uno busca de alguna manera sobresalir sobre los demás que se aventuró que se aventuró a leer un libro eso le animó a seguir buscando más averiguar más enterarse más sobre este mundo paranormal pastor y quisiéramos hacerle otra pregunta también en relación a qué acontecimiento dentro de las distintas prácticas del ocultismo marcó su vida y para que usted de alguna forma siga inmerso en este mundo del ocultismo le cuento que tuve una experiencia de traslación mental tuve una experiencia también acerca de lo que era desdoblar de mi espíritu que ese fue vuelvo y repito el punto culminante donde yo pensé que iba a surgir de alguna manera porque lo había logrado esto me costó tiempo eso no fue de la noche a la mañana a través de muchas prácticas pero que en ese laxo pues tuve ciertas experiencias pequeñas pero lo que yo quería lograr era eso el desdoblamiento de espíritu y la levitación que fue el punto donde yo creí que iba a empezar por decirlo de esta manera de pronto mi carrera que me veía por delante de fama de fortuna y estas cosas recuerdo claramente aquella noche verdad que me acosté como de costumbre haciendo mis prácticas mentales y tratando de lograr una vez más a ver si podía porque esto me llevó años hacerlo de práctica y justamente esa noche logro yo desdoblar mi espíritu o sea salir el alma verdad el alma y el espíritu del cuerpo y hacer ese viaje astral que tanto yo anhelaba yo pude ver cuando salí de mi cuerpo y vi mi cuerpo inmovilizado ahí donde estaba haciendo mi práctica y esto fue verdad el punto culminante pero que sucede en ese momento que estoy en este viaje astral oigo una voz tenebrosa una voz tenebrosa que se me reía verdad y a la vez cuando yo me dirijo hacia donde donde está la voz veo una sombra una silueta de un ser que me extiende los brazos y este ser me dice tú eres mío Rodolfo me llamó por mi nombre tú eres mío esto me confundió me turbó porque yo pensé que hasta ese momento era el poder de mi mente que estaba actuando nada más sin hacer asuntos relacionados a pactos satánicos ni diabólicos yo pensé que era un desarrollo mental mío pero nunca pensé que esto estaba involucrado con el satanismo también esto me turbó y yo le dije yo no soy tuyo porque yo no he practicado no he hecho pacto contigo y él me dijo te lo voy a demostrar que yo soy el que te he dado todas estas acciones estas experiencias que tú tienes entonces yo volví a mi cuerpo y sin yo ejercer poder de mi mente mi cuerpo comenzó a levantarse como más o menos un metro de donde yo estaba acostado eso es la levitación pero no lo hacía con el poder de mi mente era el enemigo el diablo que ahora entiendo yo en ese tiempo no lo sabía era el diablo verdad que me había levantado en el aire esto turbó mi mente turbó mi corazón no sabía qué hacer yo realmente al principio no quería saber nada de lo que es satanismo ni nada de estas cosas porque yo estaba involucrado en algo natural algo mío algo personal pero nunca pensé que estas prácticas tenían que ver con satanás bien flor escuchábamos este impactante testimonio y estas experiencias que el poder del mar obró en la vida en este caso no pastor sino de Rodolfo Cabrera y él pensaba que tan solo con la lectura de la metafísica del poder de la mente pues no estaba relacionado netamente con el ocultismo con el satanismo pero a través de esta experiencia pues él se da cuenta que todo viene junto que todo está inmerso en relación al ocultismo y a las obras malignas así es y sin darse cuenta él indirectamente estaba entrando ya a ese mundo y poco a poco que lo iba trayendo a leer más lecturas a practicar también otros algunos rituales para que pueda de alguna forma tener poder como él decía tener fama para así poder tener más amistades y poder también lograr muchos objetivos me imagino que él tenía en relación a su familia a sus amigos de poder ser famoso de poder tener de alguna forma que todo el mundo lo admire por las cosas que él hacía bien Belén antes de seguir conversando con el pastor Rodolfo a continuación vamos a presentar también un informe relacionado a lo que es el ocultismo informe especial los seres humanos siempre han estado interesados en las ciencias ocultas desde tiempos antiguos hasta hoy prácticas ocultas y fenómenos paranormales han cautivado a millones de personas en todo el mundo hay varios factores que hacen que el ocultismo sea fascinante a todo el mundo incluso en nuestra época de avances tecnológicos y científicos tal vez usted se ha preguntado ¿qué peligros causa la práctica del ocultismo? a continuación resolveremos este interrogante los psicólogos han documentado la conexión entre la participación en el ocultismo y los trastornos psicológicos y emocionales los participantes pasan muchísimas horas estudiando practicando y jugando juegos que involucran conjurar demonios sacrificar criaturas en ritos crueles controlar fuerzas siniestras y echar hechizos para inutilizar y matar a sus enemigos esto al final afecta el estado espiritual mental y emocional de la persona también existe el peligro de violencia contra uno mismo y contra otros muchos casos de violencias y suicidios están vinculados con el ocultismo como podemos ver el ocultismo no produce ningún beneficio por lo cual es hora de optar por lo que realmente puede edificar nuestra mente cuerpo y espíritu cinco de la tarde y cuarenta minutos escuchamos este informe impactante también que nos narraba acerca de lo que se practica dentro del ocultismo todos estos ritos y también las consecuencias que de alguna forma terminan las personas haciendo quitándose la vida incitando también a los demás a que puedan hacer lo mismo Belén y nosotros en esta hora antes de seguir conversando con el pastor Rodolfo Cabrera desde el Ecuador vamos a saludar también a nuestra audiencia que en esta hora está viendo esta transmisión a través de las redes sociales está nuestro amigo Fran William Segarra dice Dios les bendiga felicitaciones está también nuestro hermano David Hurtado quien dice gloria a Dios por este programa bien también a esta hora nos escribe nuestro hermano Eguibera equipa nos dice saludos en el nombre de nuestro señor Jesús también nos escribe nuestro hermano Joel Ticlea nos dice saludos desde Chiclayo gozándonos en la convención así te saludamos también a Daisy Gamboa García que nos dice Dios le bendiga esperando la palabra de Dios saludos desde San Juan de Lurigancho y finalmente saludamos a nuestro hermano y amigo Jorge Chan quien dice gloria a Dios bendito es el nombre de Jesús sabemos que esos testimonios están siendo de muy de mucha importancia para todos aquellos jóvenes que en esta hora de la tarde nos están viendo así que manténgase en sintonía de BT del Radio y también de las redes sociales que en breve estaremos escuchando más sobre las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano y pastor también ahora Rodolfo Cabrera vamos a ir una breve pausa y ya regresamos con más ya volvemos con a través de la prédica cinco de la tarde cuarenta y tres minutos estamos en su programa a través de la prédica un programa dedicado a usted donde estaremos conociendo diferentes testimonios de hombres y mujeres que fueron transformados por el poder de Dios el día de hoy estamos conversando con el pastor Rodolfo Cabrera desde el Ecuador aquí estamos ya compartiendo estamos ya casi en la mitad de su testimonio Belencita y ha sido una bendición hasta ahora lo que el pastor nos ha estado contando compartiendo acerca de cómo él se va infiltrando en este mundo del ocultismo así es en esta primera parte el pastor nos contaba en relación a cómo él se inicia en el mundo del ocultismo otra vez tan solo con la lectura de un libro verdad y luego como parte como joven que es pues empezó a involucrarse a tener mucha curiosidad por seguir aprendiendo y él mismo se fue retando y poniendo barreras y saltando esas barreras para seguir aprendiendo un poco más acerca del tema del ocultismo pero ya en esta segunda parte Flor vamos a desarrollar algo muy importante que es ya su conversión y justamente pastor Rodolfo Cabrera el lema de nuestra convención nacional es predica con responsabilidad y unción en su caso pastor coméntenos cuán determinante fue que alguien le compartiera las buenas nuevas de salvación cuando tuve esta experiencia diabólica satánica satánica entonces yo dije dentro de mí bueno si esto es del diablo pues yo me voy a entregar al diablo y que el diablo me dé lo que yo estoy buscando lo más pronto porque no me ha tocado años para adquirir ciertas experiencias pero si voy a hacer un pacto con el diablo que sea entonces lo hice verdad me fui a un monte allá en la ciudad de Manaví sacrificamos un animal me comí al corazón de este animal que era parte de la práctica de un pacto de sangre y sentí cuando los demonios entraron dentro de mí a raíz de esto entonces comencé a sentir ciertas experiencias dentro de mí pero Dios que misericordioso tomó a una persona verdad una persona que conocía ya unos días recién y esta persona comenzó a hablarme a inquietarme de que me invitaba a la iglesia y yo al principio rehusé esta invitación porque no me no me atraía el asunto de ir a una iglesia de hacerme religioso porque yo quería era lo mío y aparte de eso pues yo había hecho recién un pacto con Satanás un pacto de sangre pero esta persona seguía insistiendo seguía hablándome de Cristo seguía hablándome de la palabra y yo en un momento dado por por no quererla a ella a esta persona hacerla sentir mal pues acercé a la invitación aunque de mala gana pero la acepté y fui a esta congregación la palabra de Dios Vilén el pastor Rodolfo Cabrera nos comentaba que un hermano insistía a pesar que no quería pero como el hermano se esforzaba no importaba lo que le dijera aún no pero él perseveraba en esta decisión y él así queriendo no queriendo fue a la iglesia y sabemos que cualquiera que va a la iglesia no es casualidad sino que Dios tiene planificado qué día vamos a estar ahí y Dios tiene un trato muy especial con cada uno de nosotros así como lo ha tenido con el pastor Rodolfo Cabrera pastor quisiéramos conocer cómo decide aceptar a Cristo en su corazón ya que usted ya había llegado a la casa de Dios pero era sólo un compromiso el día que fui a la iglesia la pequeña congregación aquella misma noche el pastor me hace el llamado y me dice joven entregue su vida a Jesucristo y yo le dije que no quería entregarme a Jesucristo de pronto me volvió a insistir y me acordé del amigo que me había invitado a la iglesia y yo dije bueno a la final voy a ser un poco caballeroso no voy a a menospreciar la invitación que me hizo y pase al frente y le digo con toda sinceridad lo hice más por verdad no hacer que dar mal a mi amigo por congraciarme con él más que por el deseo de acercarme a Dios pero sucedió algo grandioso para mí cuando el pastor oró por mí puso las manos sobre mi sobre mi cabeza y reprendió directamente a Satanás al reprender ese ese demonio inspirado por el Espíritu Santo porque él a mí no me conocía sentí esa voz dentro de mí que me dijo mátate ahora mátate y pero en mi mente yo decía yo no quiero matarme pero esa voz fue tan fuerte y entonces comenzó la lucha dentro de esa congregación yo me volví como loco había dentro de mí salían aullidos voces de animales y me golpeaba para un lado para otro gritaba y los hermanos comenzaron a clamar a Dios hasta que caía al suelo y en el suelo el pastor puso sus manos y dijo clama la sangre de Cristo hermano me decía clama la sangre de Cristo me gritaba y yo dentro de mí me sentía como encarcelado cuento mi experiencia como yo la sentí yo me sentía como encarcelado dentro de mi cuerpo y cuando escuchaba la sangre de Cristo yo anhelaba decía clamar a la sangre de Cristo pero había otra fuerza superior que no me permitía ante la insistencia del pastor que clame la sangre de Cristo y el clamor de los hermanos que estaban verdad reprendiendo orando los hermanos de pronto una voz casi que no se escuchaba yo pronuncié la sangre de Cristo tiene poder y en ese momento yo sentí que salió de mi cuerpo sentía como corrientes que salían y mi voz se hizo un poco audible y comencé a decir nuevamente la sangre de Cristo tiene poder y otra vez sentí que salía algo más o sea que no tenía un demonio tenía algunos demonios y a medida que iban saliendo mi voz se tornó más fuerte y yo hasta que hasta que grité la sangre de Cristo tiene poder pegué un grito y sentí un aullido que salió dentro de mí como queriéndose agarrar dentro de mi alma de mi cuerpo por dentro como que no quería salir y pegué el grito la sangre de Cristo tiene poder y salió aullando ese animal ese demonio que tenía dentro de mí que me había estado dominando hasta ese momento y sentí que algo vino del cielo llenó mi alma y comencé a llorar como aquel hombre que queda libre de tanto tiempo encarcelado no sabía pero se sentía una paz en mi alma y una libertad grande pasé mucho tiempo tirado ahí llorando delante del Señor el Señor me libertó en aquel momento bien realmente una batalla espiritual pero una de las armas que tenemos como cristianos es la sangre de Cristo y fue esa sangre derramada en la cruz del Calvario que hizo la obra en la vida del ahora Pastor Rodolfo Cabrera lo libertó de toda esa posesión demoníaca y pues él decidió entregar su vida a Cristo ahora Pastor coméntenos qué pasó luego de aceptar al Señor en su corazón y cómo es la vida ahora de Rodolfo Cabrera en la actualidad este mismo demonio que me había hecho que yo le pertenecía a él se me presenta y me dice qué haces metido en el evangelio y yo le dije yo quiero tener poder y él me dice salte del evangelio que yo te doy poder lo que tú me pidas entonces yo le digo no yo quiero tener poder ahora pero en el nombre de Jesús para echar fuera a los demonios para sanar a los enfermos para libertar al cautivo y te ordeno ahora en el nombre de Jesús que te vaya y el demonio desapareció desde ahí para acá le dije Señor yo estoy en tus manos quiero servirte y Dios verdad ha sido bueno conmigo me llamó a su santo ministerio y me ha llevado por muchos lugares predicando esta palabra de poder y para gloria del Señor hemos visto muchos cientos de vidas convertidas al Señor en gratitud a Dios yo le predico su palabra y quisiera que todos aquellos que escuchan la palabra de Dios que han también una experiencia maravillosa como yo tuve con Jesucristo cuando yo tuve toda esta experiencia Dios me llamó yo era soltero le cuento que tuve 13 años soltero hasta que Dios me dio mi esposa gloria al Señor Dios me dio una bella esposa me dio dos hermosos hijos tengo un lugar donde vivir Dios me ha llevado por muchos lugares predicando la palabra soy feliz lo que yo tal vez quise conseguir humanamente a través de otros medios verdad que la palabra condena Dios me lo ha dado y yo me siento contento y agradecido con Dios me siento muy feliz con el Señor la familia que tengo mis hijos sirven al Señor también mi esposa también sirve al Señor tengo una bendición grande en mi familia y el poder servirle donde Dios me requiera de llevar su palabra hemos estado aquí en el Ecuador en algunos lugares hemos abierto algunas iglesias algunas congregaciones hoy estamos trabajando nuevamente aquí en la ciudad de Quevedo donde hemos levantado ya dos campos de predicación dos iglesias y otro campo de predicación para la gloria del Señor Adolfo nos gozamos de las grandes cosas que Dios viene haciendo en su vida y como ahora lo va direccionando también usted ahora se ha convertido en un atalaya llevando ese mensaje que a usted también le predicaron un tiempo ahora usted está haciendo lo mismo y de verdad la palabra de Dios no llega nunca vacía sabemos que hace su obra perfecta en el momento indicado pastor finalmente ya para terminar la entrevista que reflexión y consejo daría a todos los cristianos en relación al lema de esta convención nacional aquí en Perú bajo el lema predica con responsabilidad y unción podría aconsejar a todos aquellos que han tenido una experiencia real con Jesucristo que esa experiencia no se puede callar esa experiencia hay que anunciar que hay un Cristo que salva un Cristo que liberta un Cristo que sana un Cristo que pone sus ojos en el desvalido en el que la sociedad tal vez dice este ya no sirve ya no vale a él hay que predicar hay que anunciar la palabra como Cristo dijo de pronto te ganas un alma de pronto te ganas dos almas de pronto una persona que ha querido suicidarse de pronto una persona que ha estado sumergida en la droga o sumergida en el ocultismo no sabes tú de pronto a quien podrá rescatar de las manos de Satanás usted hermano es un instrumento de las manos del Señor no calla hay que predicar con responsabilidad y con la unción del Espíritu Santo pudiera aconsejar a todos aquellos han tenido una experiencia entonces al pastor por toda esta experiencia que ha podido compartir pastor muchísimas gracias por darse un tiempo para poder explicar y dar a conocer las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en su vida pastor palabras finales y un saludo también a toda nuestra audiencia a esta hora de la tarde de Betel Radio bueno desde acá desde el Ecuador un afectuoso saludo para todos mis hermanos que se gocen en esta convención yo quisiera de mil corazón de mil formas estar allá pero las responsabilidades acá me lo impiden puede hacer que en algún momento pudiera estrechar sus manos y darle un abrazo pero desde ahora acá desde la distancia junto con mi familia les envío un abrazo caluroso en el nombre del Señor disfruten de esta convención y llénense del poder del Espíritu Santo amén pastor agradecemos de una forma muy especial su atención su tiempo para poder compartir este precioso testimonio como Dios le rescató del ocultismo nosotros ya estamos llegando a la parte final de este programa pero no queremos despedirnos sin mandar saludos a todos nuestros amigos que nos han escrito en las redes sociales vamos a saludar a Daisy Gamboa García dice Dios les bendiga estamos esperando la palabra de Dios Jesús Bailón García también dice Dios les bendiga saludos desde Arequipa que gozo mañana comienza la fiesta aquí bien también nos escribe nuestra hermana Juliana Gaona nos dice Dios Todopoderoso gracias por ese testimonio les está haciendo escuchar ellas también a sus menores hijos para que sepan que eso no es un juego Dios les bendiga desde Buenos Aires Argentina también nos saluda y reporta nuestro hermano Juan Manuel Cruz y nuestra hermana Yanet nos dice adelante hermanas que Dios las siga bendiciendo así es seguimos saludando a Josué que nos saluda desde Brasil Sao Paulo también a nuestra amiga Yudí a todos los que están compartiendo esta transmisión Juan a Cauche Pérez dice que importante es poder predicar yo por medio de un amigo que me predicó pude acercarme a Dios cuando estaba enfermo de la eucemia y cuando oí la palabra de Dios me hizo ver la luz de esperanza me arrepentí y Dios me sanó Gloria a Dios la palabra tiene poder nos llega un último reporte de sintonía de nuestro hermano Alex Gomero también nos dice adelante hermanas realmente es muy edificante Flor poder compartir ese tipo de programas porque vemos que el poder del Señor no ha cambiado Él es el mismo de ayer hoy y siempre tenemos que despedirnos hasta el día de mañana si Dios los permite quédense con la variada programación y también aquí ya está nuestra hermana Fanny López quien se va acercando a cabina de conducción porque estaremos dando la antesala de esta convención nacional el día de hoy estamos en Chiclayo también estamos terminando también ya está con nosotros Fanny López y en breve apenas culminamos este programa estamos dando inicio también a nuestra antesala aquí en Betel Radio lo que necesitas escuchar López López